antes de empezar vamos a preparar nuestra máquina de esta forma nuestro contador de puntos está en cero enseguida vamos a poner nuestra hebra un punto por delante un punto por detrás de esta manera y se va a ser nuestra primera vuelta y continuamos continuamos hasta tener un total de 100 vueltas enseguida ponemos la hebra en una aguja lanera y vamos a ir sacando punto por punto nuestro trabajo jalamos la hebra para poder cerrar bien la parte de abajo y acomodamos nuestros puntos vamos a reforzar bien esta parte con unas dos o tres puntadas que quede bien seguro pasamos nuestro trabajo para la parte de arriba asegurando nuestros huequitos y hacemos dos o tres nudos de esta forma ya por último ponemos dos o tres nudos para cerrar nuestro trabajo escondemos la hebra por la parte de adentro y cortamos el sobrante así nos tiene que quedar nuestro gorrito ahora vamos a hacer la parte del visor con color gris vamos a hacer 13 cadenas en la cuarta cadena vamos a hacer un aumento de punto alto y vamos a continuar haciendo ocho puntos altos en cada una de nuestras cadenas enseguida en la última cadena que nos queda vamos a hacer cinco puntos altos 1, 2, 3, 4, y 5 continuamos haciendo ocho puntos altos un punto en cada uno de nuestros puntos anteriores en nuestra última cadena que nos falta vamos a hacer un aumento de punto alto hacemos punto delisado en la segunda cadena enseguida subimos dos cadenas en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto que será nuestro primer aumento enseguida hacemos otro otro aumento de punto alto tenemos dos y nuestro tercer aumento para tener un total de tres aumentos continuamos tejiendo ocho puntos altos ya terminé mis ocho puntos altos enseguida vamos a hacer cinco aumentos de punto alto 1, 2, 3, 4, y 5 continuamos haciendo ocho puntos altos enseguida vamos a hacer dos aumentos de punto alto y cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado de esta forma subimos nuevamente con dos cadenas ese va a ser nuestro primer punto enseguida vamos a hacer un aumento enseguida un punto alto un aumento y nuevamente con un aumento y nuevamente con un aumento y nuevamente con un aumento para tener en total de tres veces un punto alto y un aumento y continuamos tejiendo ocho puntos altos enseguida vamos a hacer otro punto alto enseguida vamos a hacer otro punto alto y un aumento esta va a ser nuestra secuencia por cinco veces un punto alto y un aumento un aumento enseguida hacemos ocho puntos altos así hasta tener ocho puntos altos ahora vamos a hacer la secuencia de dos veces un punto y un aumento cerramos en la segunda cadena con punto deslizado hacemos una cadena y cortamos la hebra un poquito larga para coser antes de coser la parte gris vamos a poner una aguja color blanco una pequeña hebra de color blanco para hacer unas puntadas uno dos tres puntos metemos por aquí y sacamos de esta forma damos unas dos puntadas metemos por donde sacamos nuevamente acomodamos bien nuestra hebra blanca y hacemos otra vez esta puntada de esta forma hacemos unos nuditos para reforzar y cortamos la hebra ahora sí vamos a coser a nuestro gorrito colocamos más o menos en esta distancia con unos tres dedos hacia arriba que quede derechito para poder coser vamos a meter por la parte gris un punto y tomamos otro punto del gorrito de esta forma metemos a la parte gris nuevamente tomamos otro punto y otro punto de la parte amarilla continuamos todo alrededor hasta terminar de esta misma forma bueno aquí yo llegué a mi último punto metemos por la parte gris y hacemos unos nuditos para reforzar de esta manera escondemos nuestra hebra por la parte de adentro y cortamos y listo así nos tiene que quedar la unión que les pareció nuestro gorrito de amongas para los peques de la casa así quedó nuestro gorrito así quedó nuestro gorrito así quedó nuestro gorrito y listo y listo y listo listo y listo aquí y listo y listo y listo y listo